El huracán Hélida se aleja de costas sudcalifornianas dejando en su paso ligeras lluvias, rechos de viento y alto liaje, por lo que autoridades de Capitanía de Puerto mantienen suspendidas las actividades marítimas a embarcaciones menores, esto hasta nuevo aviso. De acuerdo a la Conagua, este fenómeno se ubicaba la mañana de este 11 de agosto a más de 2.000 kilómetros de Cabo San Lucas. La Comisión Nacional del Agua refiere que el desplazamiento de este fenómeno es lento hacia el oeste, mismo que no representa un riesgo para el macizo continental, ubicándose a más de 2.199 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas. De igual modo, autoridades del Servicio Meteorológico Nacional indican la presencia de otro fenómeno natural con potencial de desarrollo ciclónico al norte del Pacífico Mexicano y que tiene 30% de posibilidades, por lo que la población deberá estar atenta. El Centro de Análisis y Pronóstico Meteorológico Marítimo del Sector Naval refieren que la mañana de este martes el huracán se encontraba a 300 kilómetros de isla Socorro Colima, con un desplazamiento al oeste-noroeste y con una velocidad de 22 kilómetros por hora y rachas de viento superior a los 185 kilómetros por hora. Asimismo, indican que después del mediodía este fenómeno se ubicaría a 500 kilómetros de isla Socorro, esperando que en las próximas horas se aleje más de la media península, situación que reducirá la visibilidad a la navegación, por lo que la comunidad marítima deberá estar atenta a los comunicados emitidos por la Federación. Para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.